Yo tengo un abogado que si lo sabe todo Aunque no haya estudiado es mejor que un titulado El nunca pierde un pleito, todos los ha ganado Y hasta ahora ni un centavo a nadie le ha cobrado Es Jesús, ese grande abogado Es Jesús, su nombre es admirable No hay para Él grandes universidades Que puedan igualar capacidades